Muy buenas tardes, le hablo Nando SRS, bienvenidos todos a un nuevo vídeo, en este nuevo vídeo mi gente les traigo la primera Vini 160 con dos carburadores mi gente, esta Vini está fuera de piquete ya, esta Vini es de mi hermano Eliazal, que le dicen, le apodan la Moles Racing, esta Vini a cada evento que va arrasa con todo, arrasa con todo porque tiene una aceleración brutal y más con estos dos carburadores mi gente Luego le traeré otro vídeo del Catre, que él está haciendo para su Honda Super Q también, un Catre personalizado totalmente, hecho desde cero por él mismo Nada mi gente, ya ustedes saben, denle like, suscríbanse si no se han suscrito, comenten aquí debajo si les gustó el vídeo, aquí dejaré en el link el canal de Eliazal para que se suscriban también y hasta la próxima, disfruten el vídeo Hola mi gente, muy buenas tardes, aquí les presento la Vini 160 con dos carburadores, apodada la Moles Racing, mi hermano Eliazal Mejía Única Vini en el país con dos carburadores 32 milímetros, funciona, quédense hasta el final del vídeo para que lo vean, este motor tiene una aceleración brutal El año 360 con dos carburadores 3 milímetros minerales 3 milímetros, unas de grados 35 milímetros, funciona, quédense hasta el final del vídeo para que lo vean, este motorIZX believing que para que lo vean, este motoriendo a metáforo del minuto. Paul Lenino Abg UW York ha le explicado que he demandando un video granddaughter con dos relevantes 3 milímetros, работ franceses y 40 milímetros, funciona, guélos para que lo vean, este motoriano, Universal RH 너무 querido para que lo vean, este motor de un vehículo 28 milímetros oeste 7 milímetros, siguiendo el día de alerta la Molesfortable del cuándo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!